El sueño infantil ha pasado de ser un hábito doméstico a convertirse en un tema de innovación en pediatría. La doctora Teresa de la Calle, autora de la guía práctica para padres de la AEP, aconseja sobre las pautas y rutinas que necesita el bebé y el niño para dormir bien. En sueño infantil, en estos momentos en pediatría prácticamente todo es innovación porque hasta este momento el sueño infantil, hasta los últimos años, se consideraba un aspecto de ámbito doméstico. Los papás, su niño dormía bien o dormía mal, no se le ocurría comentárselo a un profesional sanitario y era pues tengo la suerte de que mi hijo duerme bien o tengo la mala suerte de que mi hijo duerme mal. En este momento se va poquito a poquito profundizando en sueño infantil y se ve pues que no siempre es así, que puede haber unas causas de que los niños duerman bien o mal, unas consecuencias que las hay porque el dormir bien es fundamental para el desarrollo psicomotor del niño y para el bienestar del niño y de su familia y por lo tanto la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría, tanto de atención primaria como extrahospitalaria, cada vez queremos darle más importancia al tema del sueño. La guía nos da unas nociones generales del sueño infantil y de qué es lo principal que deben hacer los papás para poner de su parte lo que sea posible para que su hijo duerma bien. Y se incide mucho en que es muy importante los buenos hábitos y rutinas al iniciar el sueño. Es decir, el niño tiene que saber que llega la hora de dormir gracias, aparte de a su propia necesidad de dormir, gracias a unos condicionantes externos como puede ser el baño, cantarle una nana, acostarle siempre a la misma hora en el mismo sitio de la misma forma, todo eso va a ayudar a que el niño adquiera unas rutinas que haga que duerman mejor.